Desde el sábado Paisandú y la región vive la gran fiesta. Juegos mecánicos, la Feria de las Naciones que llega al país luego de 30 años. La gran feria de artesanos locales y de la región. Esculturas en arena, patios cerveceros de comida, guisos criollos. Dos escenarios con espectáculos musicales de artistas locales y de la región. Y un anfiteatro del río Uruguay como escenario mayor que recibirá artistas de la talla de No Te Va Gustar, Vicentico y Ricardo Montaner. Parrillas y muchos atractivos más dan el marco de la mayor fiesta popular en su 48ª edición. Si se quiere, es el último acontecimiento del año a nivel turístico de nuestro país. Y digo, estaría muy bien que fuera un broche de oro realmente significativo, importante. Por eso es que estamos hoy con esa expectativa. Y para que a través precisamente de esta fiesta pongamos de manifiesto lo que puede el ser sanducero y fundamentalmente la gente que está integrando el Comité Ejecutivo de la Semana de la Cerveza en su organización. Paisandú recibe por estos días a miles de turistas, los que han colmado termas y casi agotado las plazas de alojamiento. No llegó el flujo importante de turistas. Eso nos hace pensar que para el jueves y viernes estaremos en los 1.200 campamentos. Un récord para lo que es Guavillú, con todos los servicios a full, pero bien. Y nos hace una expectativa importante. También para Paisandú estuvimos hoy haciendo un pequeño sondeo con lo que es los alojamientos. Estamos casi sin alojamientos.